La Seguridad de la Seguridad La Seguridad de la Seguridad es el ámbito objetivo, el riesgo real de ser víctima de un delito cualquiera que se basa en datos de riesgo real. Pero hay un segundo ámbito de la Seguridad que es la percepción, que es la sensación de seguridad o de inseguridad. Y aquí en este punto, que es un punto que requiere una ampliación mucho más grande, las encuestas de opinión se centran en el segundo ámbito. Es decir, en el ámbito de la percepción, en el ámbito de la sensación. Que es una suma de miedos, de temores, de desconfianzas, etc. Y si algo hay que reconocer que el año 2018 en Nicaragua lo que más exacerbó fueron los miedos, la desconfianza, los odios. La violencia en Nicaragua se desencadena porque se desencadenan odios, discordia, inconformidades. O sea, comienzo a rechazar al otro porque piensa diferente o comienzo a rechazar al otro porque lo tengo estigmatizado con una opinión política determinada. Es decir, el odio se transforma en violencia. La violencia es delictiva. Pero ese odio genera miedo. Los miedos son sensaciones y percepciones de inseguridad. Una encuesta mide las percepciones, efectivamente. Entonces, me parece que ahí, aunque no tengo una medición última, pero la percepción que había antes, en el 17 para atrás, que más o menos en Nicaragua equivalía a 1.8, según la estimación que hice a fines del año pasado, en Nicaragua se triplicó. Es decir, que si en hechos la gente está percibiendo 300. Es decir, tres veces más de lo que realmente ocurre. Es decir, hay un exagerado incremento de la percepción por la suma de miedos, de desinformación o de manipulación o de temores o de desconfianza que se genera en la sociedad. La pregunta que yo haría es, bueno, ¿qué factores influyen en incrementar las percepciones o los miedos o los temores o las desconfianzas en la sociedad? Bueno, hay una suma de factores. Indudablemente los hechos contribuyen, pero los hechos apenas participan quizás en un tercio o menos de la percepción que se genera. Pero los otros factores son la comunicación social. Y en el caso de Nicaragua, creo que fundamentalmente las redes sociales. La abundancia de fake news, por ejemplo, a la cual se prestaron muchos medios de comunicación formales, informales, convencionales y no convencionales. La información cuando se genera y esa información es falsa o es manipulada o es incompleta, inmediatamente genera temor. Si yo te digo a vos aquí, mira, afuera están asaltando o están robando o hay un loco en la calle, aunque sea falso, vos inmediatamente pensás que es cierto y salís con miedo. Y entonces esa actitud de miedo te genera una desconfianza y una inseguridad y lleva a una respuesta subjetiva y a una valoración subjetiva de la seguridad. Entonces, a mí me parece que un esfuerzo fundamental que hay que hacer en este año 2019 en Nicaragua es tratar de aproximar las realidades, las percepciones a las realidades. Es decir, bajar o desinflar esa extrema sensación de desconfianza, de miedo o de inseguridad que se construye a través de las percepciones humanas. Las personas reaccionan más que al dato objetivo, más que a la valoración cuantitativa de los hechos, a la percepción o a la imagen que tienen de ese hecho. De repente le dicen, mira, Elizabeth es una mujer malcriada. Entonces la gente viene asustada porque es malcriada, pero cuando te conoce se da cuenta que sos una mujer encantadora. Y entonces, ¿qué sucede? No te habías aproximado a la realidad, pero cuando te aproximas a la realidad te das cuenta de la dimensión objetiva real de la realidad y no de la percepción por lo que te dijeron otros que ocurre. Si vos estás en el extranjero, alguien ve una noticia de Nicaragua, dice en Nicaragua que en cada calle no se puede caminar, etc. Pero es falso. Es falso. Pero la gente construye su decisión, su percepción sobre una información que se transforma en una acción personal, emocional, subjetiva. Entonces, yo creo que las encuestas valoran eso. O sea, no digo que la encuesta sea correcta o no, simplemente la encuesta valora un nivel de percepción. Pero pienso que ahorita la brecha entre hechos y percepciones en Nicaragua se ha ensanchado por los sucesos del 2018. Yo confío que en el 2019 logremos acercar esa brecha, que siempre va a haber una brecha, pero esa brecha puede ser mucho menor. Te voy a dar un ejemplo. Japón. Hablando de extremos de país. La percepción en Japón es la mitad de los hechos. ¿Cómo te explicamos eso? Es decir, la gente puede ocurrir 100 hechos, pero la gente percibe la mitad de los hechos. Porque el nivel de confianza social, el nivel de cultura que en la sociedad se desarrolla, el nivel de respeto en la relación con otras personas, permite precisamente reducir a la mitad la percepción. Pero en El Salvador, bueno, es cuatro veces. Y en Nicaragua, tres veces. Eso plantea un escenario distinto. Pues que creo que se puede trabajar. ¿Qué se necesita para reducir esa percepción, esa brecha de temor y de inseguridad y de desconfianza? Hay que construir confianza en el país. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Las redes sociales tienen un rol muy importante. Hay que evitar ese disparo de fake news irresponsable que cultiva miedo. Yo creo que nosotros tenemos que ser actores y agentes de conciliación, de reconciliación, de paz, de convivencia. Somos nicaragüenses. Yo soy tan nicaragüense como vos y como todos los que me están escuchando. Y estamos obligados a construir un país mejor con respeto. Don Francisco, algo muy importante también es que Nicaragua, retomando un poquito lo que usted dice, si bien es cierto, se trata mucho de percepción también, pero Nicaragua a nivel internacional ha decaído en el ranking de seguridad. Antes éramos el país más seguro de Centroamérica. Lo que yo decía al inicio es muy buen dato para Nicaragua. Sin embargo, ¿por qué entonces, si es cuestión de percepción, el país ha decaído en los rankings internacionales, en cuestiones de seguridad? Por el mismo factor. Porque cuando vos me dices un ranking, que hay que ver cuál es el ranking que consideraste, para comenzar, es cierto, pasamos de una tasa de 7 por 6 mil habitantes a 11 por 6 mil habitantes. Eso es real. Imagínate vos el incremento. Son cuatro puntos de diferencia en un año. Eso no ha ocurrido en la historia de los últimos 20 años en Nicaragua. Normalmente hemos pasado de un año a otro, uno más, uno más o dos más, o uno menos, uno menos, uno menos. ¿A qué pasaste? De 7 a 11. Eso es una realidad. Si vos lo ves en términos porcentuales, significa un incremento porcentual importante. Ese es el dato objetivo. Pero la percepción se triplicó. La percepción de inseguridad se triplicó como percepción de riesgo. Porque también es cierto. Si aquí no ocurría nada y un día ocurrió un robo, todo el barrio se escandaliza, porque nunca ocurrió nada. Si en un lugar, en una comunidad no ocurría nada y un día hay un muerto, eso provoca un escándalo que dura meses. Porque la percepción del barrio tenía una profunda seguridad, pero el hecho de que ocurra un hecho, genera una desconfianza, una incertidumbre, un temor incremental. Entonces, yo creo que también muchos actores internacionales, desafortunadamente, y encuestas internacionales, construyen sus datos a partir de datos inconsistentes. Y eso me parece que no abona a la solución de los problemas. Yo creo que aproximarse a la verdad, aproximarse a la objetividad de los datos, a las mediciones más sensatas de los datos, sin ánimos destructivos, sin ánimos descalificadores, yo creo que es el camino correcto. Fiorate que hace poco salió publicado el informe de la Comisión de la Verdad de Nicaragua. Yo también leí el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la agencia respectiva. Y leyendo los informes, lo digo con mucha franqueza, me parece que el informe de la verdad tiene solidez. No digo que tiene la total solidez, pero tiene solidez. Y el otro tiene fragilidad. Porque mucho se basa en supuestos e imprecisiones, pero necesita aproximarse. Y yo creo que estos informes disponibles debería existir la capacidad de los actores nacionales y extranjeros de sentarse y conciliar los datos. Porque es importante saber la magnitud de los datos de cara al futuro. Pero no para destruir, sino para construir. No para descalificar, sino para fortalecer el país que teníamos hasta antes de los conflictos del 2018. Entonces, me parece a mí que Nicaragua, hoy por hoy, a pesar de lo ocurrido, continúa teniendo los niveles de seguridad en cuanto a seguridad ciudadana, a actividad delictiva se refiere, uno de los más favorables de Centroamérica, a pesar de lo ocurrido. Si no hubiera ocurrido nada en 2018, Nicaragua sería un paraíso en términos de seguridad, porque estaría en niveles europeos de sus tasas delictivas. Seguramente hubiera llegado a 6 por 100 mil habitantes. ¿Cree usted que podemos retomar esos niveles de seguridad? ¿Cree usted que la seguridad depende también del gobierno o de las administraciones? Bueno, yo creo que sí. La seguridad depende de todos los nicaragüenses, del poder político, del poder económico, los dueños de este canal, que son parte del poder económico del país. Pueden contribuir precisamente a la seguridad. Los que son propietarios de los medios de comunicación tienen que construir con un mensaje constructivo y conciliador. Deben reducir los niveles de confrontación y descalificación. Hay que reconocer espacios legítimos. Hay que establecer los tiempos de los procesos institucionales, constitucionales, etcétera. Es decir, yo creo que podemos, y no solamente podemos, estamos obligados a hacerlo por el presente y el futuro del país. Nicaragua merece una oportunidad para seguir siendo buena y para ser mejor. Tenemos una riqueza natural extraordinaria. Tenemos una capacidad humana, solidaridad, hospitalidad extraordinaria. Somos competitivos. Es decir, la gente del extranjero viene y nos ve y sale enamorado de los nicaragüenses porque tenemos cualidades. Tenemos una capacidad cultural, digamos, histórica, desde Rubén Darío, etcétera, realmente extraordinaria. Así es que yo creo que tenemos todo para ser grandes y podemos ser grandes y mejores. Le quiero agradecer mucho, don Francisco, por haber compartido con nosotros el día de hoy un tema tan importante como este. Pero usted en casita, no se vaya porque ya regresamos con más en la segunda parte de su programa Puntos de Vista. Ya volvemos. ¡Gracias!